Mira si la ha bajado ¿Se hace en vía la cámara? Solo ve que ya me cao Solo ve que ya me cao Hostia puta, ya no lo he visto Derecha Liz, derecha Por la derecha Por allí Hombre, por aquí, si lo hubiera visto Lo bajo Si no lo hubiera frenado Hubiera sido bien Por la derecha Gigi Que sigue, que sigue, que es facilito El problema es cuando se viene Dale, dale, no frenes Por aquí, por allí, bajas bien No hace mucho no la bajas Ni me acuerdo Gigi, esto lo has hecho Y de su vida Soy, pero mayor Y que antes tenía la doble Pues claro Y es que no lo veía con el arbusto Si se nota Digo, ahí hay un Si voy pegando botes Hay un pequeño Nicolás Digo, ahí hay una cosa rara Hay un pequeño Nicolás Con un bosque humano agarrado ¿Sentera? Que buena la foto esta No, el tengo más respeto Es bueno, es bueno que... Es bueno que... Izquierda Izquierda ¡Deny de asomografía! ¡Qué picante! ¡No debes dejar! ¡Deny de asomografía! Vean la cámara a donde va a ir. La cámara está doblada. Guapa, guapa, eh, tío. Por aquí hemos bajado, eh, Santa. ¿Por esta? Veníamos de arriba. Sí, veníamos de ahí arriba. Sí, ¿no? Bueno, pero esta, si va chino chano, ya está. ¡Hola! No recuerdo que antes, hace tiempo, donde estaba el árbol, estaba más jodido, ¿verdad, Sergio? Sí, sí, habría que saltar. Esto de aquí para abajo sí que se hace bien. Está más jodido, jodido. Está peor, claro, mientras más peña baje. No, pero yo recuerdo otros años atrás. ¿Habéis hecho este trozo? ¡Ah, aquí es para arriba! ¡Hombre! ¿Habéis hecho esto? Pues eso os avisa a mí. ¿Eh, Sergio? ¿Habéis hecho esto? De bajada, contigo, con el Moreno... ¡Ah, vale!